Creo que todos en algún momento hemos jugado algún videojuego de Call of Mini y normalmente uno de los más populares es el Call of Mini Zombies. Pero, ¿se han puesto a pensar cuántos títulos de la saga Call of Mini existen en la plataforma móvil? Porque el día de hoy me puse a revisarlos todos y cómo no, teníamos que empezar con el que mencioné al inicio, uno de los más populares sin duda alguna de toda la franquicia de Call of Mini, Call of Mini Zombies. Contando con una temática bastante sencilla la cual se aprovechaba de la tendencia de los videojuegos de aquella época la cual eran los zombies para traerla en el año 2011 para la plataforma de iOS y un año después llegar para Android. Siendo esta última la plataforma que acogería de mejor manera el juego y la cual le traería más de 100 millones de descargas. Teniendo una gran variedad de niveles, escenarios, zombies y sobre todo y más importante para el futuro, el multijugador. Un elemento que llegaría pocos años después del lanzamiento global y el cual sería el detonante de la gran popularidad que tendría esta saga. Y es que sinceramente el juego tenía una gran lista de aciertos dentro de aquella época para ser completamente un éxito. Desde el elemento gráfico el cual era bastante vistoso y llamativo pero no requería de una gran optimización haciendo que pudiera correr en muchos teléfonos. Contaba con la tendencia de aquel momento que todo mundo estaba buscando en videojuegos y encima era completamente portátil además de que podías jugar con tus amigos. Lastimosamente durante el lanzamiento del multijugador muchísimos hackers se metieron a intentar joder la experiencia de muchísimos jugadores haciendo que con el equipo tan pequeño que desarrollaba el juego fuera imposible de controlarlos. Gracias a este elemento en concreto fue que el videojuego tuvo que ser retirado durante los siguientes años para posteriormente volver pero ahora sin el aspecto del multijugador. Gracias a esto toda la pequeña repercusión que por aquellos años ya era mínimo respecto a esta saga que aún podían tener pues fue simplemente por ya no tener este aspecto que tanto encantó a los jugadores en una primera instancia. Pero bueno volvamos al lanzamiento de Call of Mini Zombies en el año 2011 ya que durante ese mismo año al ver el éxito y el recibimiento que estaba teniendo no solamente empezaron en expandirse durante el siguiente año a la plataforma de Android sino que intentaron lanzar un segundo título. De nombre Call of Mini Double Shot básicamente era un videojuego el cual tomaba todas las bases de Call of Mini Zombies solamente que ahora desde una vista completamente cenital. Y es que este fue el primer ejemplo de cómo es que iba a trabajar Trinity Interactive Studios desarrolladores del juego durante los siguientes años gracias al gran éxito que les había generado Call of Mini Zombies. Porque Double Shot fue un juego que tuvo un recibimiento medianamente bueno no tan bueno como el del primer título pero definitivamente al sentirse como un DLC como una pequeña expansión y básicamente no cambiar absolutamente nada del videojuego original más que la vista prácticamente agarró bastantes jugadores de los que ya tenía Call of Mini Zombies. Pero como acabo de decir este solamente sería el ejemplo de una fórmula la cual se repetiría hasta el cansancio y la cual sería sobreexplotada hasta literalmente hacer a los usuarios odiar su propio juego. Y es que posteriormente en el año 2012 cuando sería lanzado la versión de Call of Mini Zombies para Android pues se lanzaría Call of Mini Infinite. Un título multivogador el cual tenía el único objetivo de expandir este universo de la saga para saber qué otros juegos podían sacar y de qué otras temáticas. Era un título que realmente era bastante divertido debido a su combinación entre Halo y Call of Duty al estilo de Call of Mini el cual realmente llamó bastante la atención de la gente la cual le dio una oportunidad. Pero pues estamos hablando de Call of Mini y al igual que Call of Mini Zombies pues este también se llenó completamente de hackers al tener como aspecto principal multivogador lo cual al final de cuenta hizo que se cerraran sus servidores próximamente. Y es probable que para este punto se estén preguntando ok pero si se supone que la saga de Call of Mini estaba siendo rentable por aquellos años porque al ser un estudio pequeño no simplemente invertían más tanto en trabajadores como en servidores para evitar este tipo de problemas. Y esta es una respuesta bastante sencilla, la avaricia. Y es que cuando se habla de empresas pequeñas las cuales generan grandes ganancias claramente como trabajador es bastante difícil ver que tu salario el cual ya de por sí es bastante bueno se tenga que reducir a la mitad para contratar a más personas. Y eso en los mejores casos pero en casos ya más exitosos como en el caso de Call of Mini no es que tendría que contratar solamente al doble de trabajadores que ya tienen sino que tendría que contratar a una gran cantidad haciendo que los salarios se tengan que reducir de una manera exponencial. Cosa que por lo regular o en una buena situación se arriesga para de esta manera poder seguir manteniendo los jugadores y atraer a nuevos para así mantener y aumentar las ganancias para poder restablecer tu salario. Pero como ya hemos podido ver a lo largo de este video Trinity Interactive Studios claramente no tenía las posibilidades ni mucho menos la fe en crear un proyecto tan grande como lo que fue Call of Mini Zombies para ellos. Entonces lo único que podían hacer como empresa en este tipo de caos cuando la inseguridad es bastante grande respecto al futuro de la empresa era simplemente aferrarse a lo más valioso que tenía en este momento. Call of Mini. Pero bueno regresando al año 2012 pues Infinity no solamente sería el único añadido a la saga de Call of Mini sino que también saldría Call of Mini Shooter. Un título que al igual que Double Shot intentaba replicar la misma fórmula específicamente con mismos escenarios de Call of Mini Zombies pero ahora cambiando las armas y sobre todo la vista para ahora ser en primera persona y tener que matar a las grandes arduas de zombies. Debido a las restricciones y al cansancio de la tendencia que ya por aquellos años comenzaba a denotarse este juego pasó completamente sin pena ni gloria pero pese a todo Trinity aún no se arrendía. La tendencia para ellos aún no había acabado y Call of Mini Zombies aún tenía muchísimo más que dar y que mostrar al público. Razón por la cual antes de que esta tendencia muriera y a nadie le interesara en el año 2003 se decidieron lanzar no uno unido sino tres videojuegos de la saga Call of Mini. Dos para Android y iOS y uno exclusivamente de esta última. Este se llamaría Call of Mini Battlefield. ¿Por qué Battlefield? Pues porque era el único juego que les faltaba por plagiar. Era un título ambientado en la segunda guerra mundial donde nuestro objetivo principal era matar a un señor con un bigote chistoso que ya no me acuerdo su nombre. Esta había sido una pequeña excusa para atraer a usuarios de iOS a los demás juegos que tenían de la saga Call of Mini siendo así que esta era la plataforma donde más jugadores ausentes tenían. Lastimadamente su impacto al ser tan mínimo e irrelevante pues los obligó a traer de nueva cuenta sus videojuegos a la plataforma de Android. De la misma forma que Infinite intentaba expandir el universo de Call of Mini pues se lanzaría Call of Mini Dino Hunter. Un título que visualmente se notaba como un Call of Mini pero se veía diferente al igual que el Infinite y que el Call of Mini Zombies. Pero en esencia eran exactamente lo mismo solamente que en lugar de Zombies aquí había dinosaurios. Ah sí pero aún no les he dicho porque estamos en el año 2013 y apenas se lanzó Dino Hunter. Pero claramente tenían que lanzar otro videojuego el cual fuera exactamente lo mismo que Call of Mini Zombies solamente con una vista diferente. O en este caso con una jugabilidad un tanto distinta ya que durante ese mismo año se lanzaría Call of Mini Brawlers. ¿Alguien adivina qué diferencia hay entre el Call of Mini Zombies y este juego además de la vista? Pues no, no tiene ningún cambio literalmente solamente se cambió la vista para que fuera como un videojuego de peleas y ya está. No hay absolutamente nada más de diferente. Bueno los gráficos mejoraron pero estábamos a entrar en el año 2014 y ya todo eso de los zombies estaba comenzando a ir por el caño. Y como ya hemos podido ver a lo largo de muchos de los videos que hay en el canal como por ejemplo el de Survival Craft. ¿Qué hacemos cuando nuestra tendencia está muriendo y ya no sabemos qué hacer? Exacto, sacar una secuela. Al menos agradezco que para el año 2014 Call of Mini Zombies 2 fue el único videojuego que lanzaron. No diría absolutamente nada porque probablemente ya sepan la lista de cambios que es cambio de mapa, cambio de gráficos, una que otra arma nueva y ya. Literalmente hasta el modelo de los zombies seguía siendo exactamente el mismo. Ya cuando descargabas un videojuego de Call of Mini sabías que automáticamente iba a ser un refrito del refrito del refrito y que solamente iba a servir para promocionar alguno de los otros juegos antes de que se los cerraran. Porque en efecto Call of Mini Zombies 2 ya no está disponible. De hecho la mayoría ya no está disponible, solamente hay 3 videojuegos actualmente dentro de la Play Store que no son compatibles con nuevas versiones de Android por ende dudo bastante que pasen a la siguiente generación de game. Ah y por cierto, ¿se acuerdan de Call of Mini Double Shot? Es un juego que literalmente salió y absolutamente todos lo olvidaron porque solamente salió para iOS y a nadie le importó. Pues durante el año 2015 fue relanzado con nuevos mapas y ahora con el nombre Call of Mini Squad. Este, debo decir que emocionó a la gente en el momento que fue lanzado por una sencilla razón, es que traía el nombre Squad. Entonces, esto dejaba la pequeña puerta abierta para que el multijugador finalmente regresara a alguno de los videojuegos de Call of Mini. Cosa que no pasó ya que solamente estamos con NPCs los cuales igualmente le disparan a los zombies, te dan más hordas de zombies para justificar esto y ya. Ah, pero cambió el escenario y los gráficos están renovados. ¡Guau! Ya para este punto fue el relanzamiento de Call of Mini Zombies oficialmente, ya se había ido, ya nadie le había importado. Y ya para este punto finalmente entendieron que ya a nadie le importaban los zombies. Entonces Call of Mini finalmente se deshizo de esa idea simplemente manteniendo los únicos juegos que le seguían manteniendo jugadores. Y como ya para el año 2016 a nadie le importaba la saga de Call of Mini, pues hicieron lo único que podían hacer para seguir manteniendo y salvando su empresa y sobre todo sus grandes salidas que hasta ese momento tenían. Aliarse con Apple para crear un videojuego exclusivo de Apple Arcade de la saga Call of Mini, el cual no tenía absolutamente nada que ver con Call of Mini Zombies, pero utilizaba la misma fórmula otra vez pero ahora con mecas. Para su fortuna y la de mi salud mental, el video acaba aquí, ya no hay absolutamente nada más de Call of Mini hasta que decían lanzar Call of Mini Zombies Remake. Pero espero ya estar muerto para ese punto, así que pues luego ya saben que si tienen alguna sugerencia de algún video que les gustaría ver en el canal, pues simplemente dejanlo en los comentarios y yo me voy.